Puede ser un distribuidor o un proxeneta. De otra forma sabríamos su nombre. Los hombres que tenía eran fenomenales. Mejores que los de Dominic Catán, ¿sí? Joey Lewis los saludó. ¿Quién diablos es él? ¿Qué es esto? Es la matrícula de la cocina. Busca a la compañía que la rentó. Gracias. Es la novia más bella que haya visto. Es mi rayo de sol, señor Williams. Ojalá Bobty lo hubiera conocido. Ve por una foto. La gente se va a poner. ¡Suscríbete! ¿Qué está pasando? Tranquila. Felicidades, Frank. ¿Detective? ¿Seguro que hiciste lo correcto? Bueno, es bellísima. No me malinterpretes. Ey, escuche, escuche. Antes de decir algo sobre mí o mi esposa, entienda que este es el día más importante de mi vida. Sí, yo entiendo, yo entiendo. Es que un hombre con un abrigo de chinchilla de 50 mil dólares jamás me ha invitado a un café. Algo anda mal. ¿Pagas deudas, Frank? No sé de qué mes. ¿Qué si pagas, pregunté? Si no le dan su parte, debería hablar con el jefe de policía. ¿Y cuál es mi parte? Porque ni siquiera me conoces, ¿verdad? Tal vez soy especial. Usted es especial. ¿Ves lo que dice aquí? Unidad de investigaciones especiales. Especiales. ¿Entiendes? Diez grandes. El primero de cada mes. Envíalos aquí. ¿Es todo? Sí, es todo. No olvides tu tarjeta, que tengan una loca luna de miel. Vámonos. Es. ¡Vámonos. ¡Vámonos! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Estaba con él cuando murió. Tiene cinco hermanos. Él es el mayor y tiene muchos primos. Ahora todos viven aquí, esparcidos en los cinco municipios y en Jersey. Sus hermanos son Dexter, que está en Brooklyn. Tiene una lavandería. Vengo por esto. Melvin en Queens tiene un taller de muebles y puertas contra incendios. ¿Qué es eso? Terence en Newark tiene una tapalería. Turner en el Bronx tiene un taller de neumáticos. Y Hugh y Lucas en el condado Bergen repara carrocerías. Entonces lo llevaré a otra parte. Estos negocios son los puntos de distribución y recolección de la droga y dinero de Frank. Todo sobre la vida de Frank parece sin pretensiones. Ordenado y legal. Comienza temprano, se levanta a las 5 a.m. Desayuna en un café de Harlem todas las mañanas, normalmente solo. Luego empieza a trabajar. Se reúne con su contador o con su abogado. De noche suele quedarse en casa. Y si llega a salir es a uno o dos clubes o a un restaurante con su nueva esposa. Hace amistad con deportistas o con músicos, pero jamás, jamás con los del crimen organizado. Los domingos lleva a su madre a la iglesia. Y luego sale para cambiar las flores de la tumba de Bombi todos los domingos sin importar que suceda.